Música Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas que procuren que haya trabajo digno, educación, cuidado de la salud para todos los ciudadanos y por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes Es la exhortación de Papa Francisco Evangelio y Gaudio a los gobernantes ¿Por qué no inspirarse a Dios para trazar planes de gobierno? Prima muchas veces las ideologías por toda ideología prevé que hagamos algo con la gente para la gente más bien y no con ellos Como Dios vive con el pueblo y sabe escuchar realmente la vida en la necesidad del pueblo Escucharle a Dios significa por ende escuchar a un Dios que se encarna en la vida diaria Escucharle a Dios significa alejar de nuestro interés personal los objetivos que pueden enaltecer nuestro poder, agrandar nuestro grupo o enriquecernos en la vida Escuchar los planes de Dios significa preocuparnos fundamentalmente por la persona humana y todo lo que le da dignidad como dice Papa Francisco entonces preocupándonos de trabajo digno preocupándonos por la educación preocupándonos por la salud para todos los ciudadanos Dios que en su Hijo Jesús pasó educando a sus discípulos hablando a la gente, educando a la gente que pasó sanando a las personas enfermas y cuidando de todo mal a las personas es el Dios que podría inspirar caminos de verdadera dignificación de la persona humana también entonces podemos ser misioneros debemos ser misioneros de Dios quienes están en plan de administración o gobierno en el mundo de hoy adelante por Cristo y por la iglesia adelante siempre adelante en el mundo de los ciudadanos en el mundo de los ciudadanos en el mundo de los ciudadanos